¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ahí no! ¡Punto de buen amo! ¡Hay tiempo medido por las orientales de Ovacao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Surely Maneleome! ¡Go! ¡Sí! ¡Sí! Keyla Rodríguez. Ahora se empieza con las bets, la número 2, Lauren Cook. La Cabeza. La Cabeza. Punto, Humacao. Humacao se lleva el segundo parcial, 28 por 26, y domina el partido, dos parciales por cero. ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cambiamos las bets, entra la número 12, Ashley Aponte, sale la número 5. ¡Gracias! Ulse María Tejes. ¡Gunto de Huelado! ¡Gaderina Stepanova! ¡Gracias! 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 ¡Eida Rosríguez! ¡A equipo técnico! Y aprovechamos para agradecer a nuestros anunciadores de Guaynabo Health Provider, Honda y Bella Internacional Rico Impresoras y copiadoras Osme Wireless Mask Internet San Juan Beach Hotel Fire El Fuego del Rey Humo Argentinian Grill Ponte Fresco Facio Pizza Estudio Legal y Notarial Camacho Ayala y Rodas Tus Abogados Equinabo Restaurante Metropol Cobalt's Gym Motor Villa Boricay ATH Miguelito Asfal Y Doctor Zomervic Ultrafit Te queremos saludable Te queremos Ultrafit Te queremos Llambo Te queremos chromisce Ponte Ponte Mamentable Ponte Ponte ¡Meghan Cancer! Hector Rivera, punto de Guaynabo. Hay tiempo pedido por las orientales de Omancao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tim Willoughby! ¡Tim Willoughby! ¡Suscríbete al canal! ¡Tim Willoughby! ¡Tim Willoughby! ¡Cállate! ¡Ela Rodríguez! ¡Papá, apá, apá, apá. ¡Papá, apá. ¡Papá, apá! ¡Papá, apá! ¡Papá! ¡Papá, apá! ¡Papá, apá! ¡Papá! 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 Tim Willoughby. Al servicio por el pancáver número 6, es Michele Cardona. Punto de buenado. Estás jugando. Éxito, esany, has the run. Estás jugando. Estás jugando. Estás jugando. Meagan Gantzerk. Hay cambio para la PENCENTER, en la número 6, Jonathan Matos, y en la número 3, Carla Colón. No hay miedo para la PENCENTER, en la número 3, Carla Colón. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡No voy! ¡Ulcevaría Teches! ¡Ulcevaría Teches, punto de bailarón! 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 Si me ведь está igual por ti00 ¡Ulcevaría Teches, punto de bailarón! ¡Ulcevaría Teches, punto de bailarón! ¡Ulcevaría Teches, punto de bailarón! ¡Ulcevaría Teche, punto de bailarón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!